En la cereba, cuando con la pelotona no estuvo la karma No, no estaba la karma Pero yo si no jugaba ya ¿Y cuál otra vez jugar? Tenía ganas de jugar este juego, pero vení vos y te lesionaste Me lesionaste, pero siempre voy a jugar, no igual Esa es la actitud Bien Esa es la actitud Bien positiva Va que yo te estuve diciendo que es positiva ha venido la Carmen ahora Sí, cuando te fuiste ahorita, sí, bien contenta que te fuiste Le dije yo, vieras, le dije a tu amiga, no sé que la he hecho Le daba, pero ha venido con una actitud excelente Y hasta llamala Casey, va que bien contenta andaba la Carmen Le dice, dice que a ella no le importa andar quebrada Dice que ella quiere jugar y va a jugar Yo le estaba diciendo que tiene que estar así Y ella me pasó una energía bien bonita Ajá, la que hizo Sí, sí, pues sí, yo pero le dije Mire, aquí depende de la gana que no le ponga la cosa ¿Usted me dijo que lo puede fregar más? Yo le dije no, yo jugué a dar Yo le dije por eso, mirá, jugar Esto así es posible Esconderla aquí, le dije yo Cuando vaya a hacer un saque Hacerlo con la... ¿Cuál tiene fregada? Hacerla con la izquierda Y le pega con la... Digo, hacerlo con la derecha Y hacer el saque con la izquierda Vaya, me dijo Está bien, me dijo Pero juegue usted también, me dio Porque quiero... Ajá, ajá Juegue usted, me dio Juegue usted, me dio los retos, me dio Así como aquella que me retó con la flecha Ahorita le vamos a enseñar con la Carmen Quiero que me enseñe porque yo no sé nada Lo que usted haga voy a hacer yo, oiga Vaya, si usted no lo hace bien A usted le voy a echar la culpa La Diana nada conmigo Juegue usted, me dio los retos Ay, Dios, no puede No es así, cama No están diciendo que así es, pues Y yo por eso estoy agarrando Porque yo no sé nada de este juego Ahora dale más lentito Suave, lento Juegue usted Juegue usted Ay, Norma, yo creo que en este juego voy a fracasar Ah, que desgraci Más con esta bicha que solo de burlista Va a comer a lodos Mire, para mala carne, en vez Bueno, como no voy a poder Si va a poder la loca de la gente Y como no voy a poder yo Yo jugaba donde estudiaba Pero ya tengo bastantes años que no lo hago Entonces, ya Es como que a uno se le olvida lo que aprende Y podía jugar usted Yo jugaba esto En física En física jugaba No le gusta ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué? No, no va a servir A mí casi no me gusta Bueno, lo que sí me gusta de esta competición Es el fútbol De la flecha Este, otro que me gusta Ah, el de la bicicleta Que me gusta También el otro que me gusta Es de la carrera ¿El del arco? Ah, el del arco también Yo quisiera aprender Para mejorar esto Pero de ahí Que le voy a decir Que este es uno de mis favoritos Lo que sí quiero Que jugamos con apagado Sabes que me gustaría también jugar Y que no entiendo la regla Pero la estoy viendo Ajedrez No, es este, tenis Tenis Ah, con la raceta Ah, con la Es, pero es lo mismo Poner una malla de esta Casio Sí, es una malla Yo te voy a darme tenis Yo para que jugaran Vaya nieve Es ajedrez ¿Cómo? Yo quiero aprender Es punto ¿Cuál es Heidi? Otro Va a aprender Pero le hacen así Con las palmas Sí, se puede Se puede Pero todo el tiempo Va a pegarle así No sé muy bien De la regla Pero según me he visto Como que no se tiene Que levantar Ajá Cuño no se vale Cuño no se vale Solo así ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ahí! ¿Cómo voy a Con mi equipo yo? Calma ¿Cómo voy a aprender? Mierda Gracias Con su lazo Que calma Me iba a enseñar Pero ni él puede Están los azules Sí Ay no ¡Vaya! 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 La verdad no le entiende Es que es así Como la pelota Que no vamos A aquel día Camila Igual Ajá Solo que la pelota Es más No Es que es Es que es Es lo mismo Solo que ¿Cuál es la diferencia? El punto Es el tuyo Maravilloso El punto Es el tuyo Si cae aquí O peguen a valles Punto para ellos Es diferente O sea Es como canastar En base Porque aquí es diferente Por ejemplo Los saques nunca Los vas a hacer de aquí Si no que son de las esquinas Aunque si hayan hecho Los saques de aquí Es de las esquinas Lo que pasa Si no vos solitas lo aceptas Todo el tiempo Me dicen así Esos son cuatro tiempos Los que van En este juego Tenga cuidado Un vuelto en la cabeza A ver No a mi Si me dicen Que yo soy bruta A mi me vale Porque no lo soy No lo soy ¿Puedo hablar? No mi amor Usted queda en este caso De verdad De inteligente Trabajadora Es un caro Sabio Lo que usted tiene Le falta mucho De aquí Mirando Ahorita debe a chillar Con ese ¿De qué? De aquello No a mi me vale O sea No se tome todo personal Mi amor No tenemos un talento Imagínese Ha salido buena Para el fútbol Ay a ver A alguien me fue mal No pero Para los hombres No hombre Para las mujeres Fíjense que Miren Me dice la norma Llegaste al nivel De Armando Me dijo la norma Que el día No, no Usted le pasó No tampoco Así me dijo La norma Es que Armando Pues si va Yo le digo Llegaste al nivel De Armando No Yo que estoy viendo Tienen que ser varios Porque son varios Son de la De la De la De la Creo que son 6 Creo No estoy segura No sé Es que se gana mucho Pero si somos del equipo Las mujeres Ay Otra cosa que es bonito Que no se ve El boxeo El boxeo A ver Por ahí Sabe reventado No lo Pues sí Pero como saben Que No 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 A ver Como los vayan En este juego También hay lucha libre Ah Sí Nayeli Que son ascos Sabe Puchica Deja Andara Hacienda Ay Choco No Es que no No aguanto La espalda Yo ahorita Estaba Bocando Puedo Y sí Me duele La espalda Nayeli ¿Con quién Pagas Con el grupo Los otros? No Ya Ni han Hecho Grupo Bien Ya estamos Los grupos Así como Jugamos Ayer Bueno Que vos Jugaste De pelota Ah Vaya Puche Con usted Ay No Con esta Yo no sabía Que iba Ya perdimos Con Nayeli Yo pensé Que no iba Ya perdimos Que Nayeli Cuando va A entrar Cuando Cuando me duele La espalda Para mí Hacer Estar Así O Hacer Esto Es un gran Alivio Para mí Porque me Estijo Pero Como Estaba Así De 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 A Lo que Pasa Que Fíjense Que Así Así Era En el Juego Que Jugamos Va De Meter En La Canasta Vaya Aquí Le estoy Grabando Vaya Y Que Tiene A Ver Que Tiene En 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 No, de nueve, vale, y encontré una roca especial. Quiero ver. Es una roca, este creo que es un meteoro, mirá, es súper negra, negra, ve. Es negra. Ah, son de las antiguas, de las que tenía mi mamá allí. No, este meteoro. ¿Qué le pedo al antiguo? Sí. ¿Qué le pedo al antiguo? Sí. ¿Pero de verdad? Ajá. Ahí está Pay. Pay. Pay es antiguo. Antiguo, pero... Vaya, camarada, parecen las pirámides de Egipcia. Sí, pues ya la regalamos. Vaya, Julio, ¿cómo estamos de ánimo? Nice, al cien. Al cien. Sí, jugando. Vaya, bicho, ¿cómo están de ánimo? Díganme. Bueno, gente, miren, pues por aquí seguimos. ¿Quién nos juega? Yo creo que sí, voto. ¿Ponga orden? Ajá. Yo voy a poner orden, ¿por qué? Miro que es volata. ¿No le vea a usted usted? No le vea a protesta, no. Ni yo. Yo veo que... ¡Oye, jipe! No parezca el juego, es para hacer protesta, ahí usted. Así, así veo yo. Gosto, usted que es el chonche que está notando ahí, ponga reina ahí. Vamos a poner orden, porque yo no veo claro este volado. Lo voy a dar claro a usted. Imagínate que creo que este deporte juegan cinco de cada lado, ¿no? Cinco. Y aquí hay, mira a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce en un lado. Dale como tres, aquí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce en otro lado. No. ¿Es de suerte? Es de suerte. Ahorita están calentando, nada más para... Calentando. Eso creo que yo, eso están haciendo. ¡Bueno, Nayeli! ¡Aprenda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno, Nayeli! ¡Buena, la otra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, Nayeli! Así como... Así como... Así como el chilote. ¡Bien!